Fiorella representaciones a más de 25 años de experiencia dedicada a la comercialización de productos industriales. Representamos a las mejores marcas nacionales e internacionales, generando confianza y credibilidad en distintos sectores como manufacturas, construcción, minería, petróleo, alimentos, transportes, gas, entre otros. Dentro de nuestra línea contra incendios, encontrará el producto ideal para su requerimiento como abrazaderas, acoples, bridas y más. Fiorella representaciones a.